El ayudante de un camión que transportaba arena fue blanco de un ataque armado en la finca El Rosario, ubicada en la aldea San Marcos Palajunoj, el Palmar Quetzaltenango. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, en tanto las autoridades investigan las causas del incidente. Una vivienda ubicada en el asintal Retaluleu fue allanada por agentes de la Policía Nacional Civil. En el lugar se detuvo a un hombre identificado como Alejandro Gonzalo Orozco Guzmán, alias El Sargento. Orozco Guzmán es acusado de violación con agravación de la pena. En otro incidente, una persona de la tercera edad cayó de un árbol de mango cuando recolectaba sus frutos, con heridas de consideración fue trasladada a un centro asistencial por un grupo de vecinos. Esto se registró en la aldea El Chav, en Retaluleu. Esta mañana, dos jóvenes fueron embestidos por un camión a inmediaciones del Boulevard Centenario, zona 3 de Retaluleu. Las víctimas fueron atendidas en el lugar del percance por cuerpos de socorro y posteriormente trasladadas a un centro asistencial. Gracias por ver el video.